Ay, la verdad es que la película fue demasiado divertida y alucinante, ¿sí o no, André? ¿Qué te pasó? Déjame comer mis papitas tranquilos, ¿sí? Pero si te dejé comer bien tus papitas, ya terminó la película. No, aún no terminó. ¿Cómo que no? Si ese es el final, mira los créditos. ¡Que no, mora, que no! ¿Cuánto rato te piensas quedar aquí en el cine aún, André? No, es que si salgo con las papitas en la mano me van a decir que no, que vas a ensuciar y que así, mejor me las acabo ahora, ¿no? Ay, pero te las puedes guardar y te las puedes comer después. No es necesario que te comas todo en este preciso momento. Ya me comí todo. Vámonos. Oye, ese chico del cine siempre estaba en todas las películas, pero nunca le hablamos, ¿sabes? Creo que apagó un alquiler para quedarse aquí. Sí, y su gemelo siempre está en las maquinitas. También un alquiler para quedarse aquí ya. Ay, la verdad, qué buen día en el cine con amigos. Sube, vámonos ya casita. Vámonos, vámonos. Oye, por cierto, ¿sabes qué habrá pasado con...? Uy, ¿me podrías dar gasolina por favor? Creo que te la pasé antes de venir aquí. Oh, mío, ¿cómo puedes salir sin eso? ¿Qué te sucede? Pero te la pasé, solamente es ponerlo un poquito. No me la pasaste, no me la pasaste. Pero tienes ahí, pon un poquito de gasolina. Estoy buscando en mi bolsillo. Búscala ahí está, ¿cómo no lo vas a encontrar en tu bolsillo? Déjame ver que mi bolsillo está muy grande, ¿sabes? Dios mío, está ahí en la parte de tu bolsillo donde hay como un motor. ¿Sabes algo? Yo manejo, súbete. Ay, Dios mío, ¿cómo no conoces ese bolsillo? Pero bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Por cierto, prende tu teléfono que le bajaste el volumen para ver la película y te pueden estar llamando. Prendelo, préndelo. Tengo un mensaje perdido de Marito. Oye, por cierto, Marito dijo que iba a venir al cine con nosotros. ¿Por qué al final no vino? Creo que se sintió mal, no lo sé. A ver, tímbrale o algo así. Marito. ¿No contiste tú? Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Marito, estás bien? ¿Qué pasa, Marito? No sé, como que hoy en la mañana amanecí un poco diferente. Me siento raro, extraño. De hecho, soy en el hospital. Para aquí, en la casa de Marito, André. Para en la casa de Marito. Ahí vamos, ahí vamos. Estás como en el hospital. Pero, espera, pero... Ay, Dios mío, vamos al hospital, André. Vamos al hospital. ¿No es que vamos a la casa de Marito? Sí, pero ¿quién te entiende? Ya vamos, Marito, al hospital, no te preocupes. Ya vamos, ya vamos, amigo, ya vamos, amigo. Pero ¿por qué me dices que en la casa de Marito y luego al hospital? Porque era ir a la casa de Marito y luego ver qué onda con Marito. ¿Por qué no vino al cine hoy, André? Pero estamos yendo a la casa de Marito. Sí, pero bueno, no pasa nada. Ya Marito, acá está en el hospital. Ven, sígueme. Oye, hablando de eso, antes de todo, un reto de likes. ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, André? Un reto de 387 likes. Cada vez menos likes, ¿por qué das tan pocos? ¡597 likes! ¿Qué tan pocos? ¡Un millón de likes! ¡Un millón de likes! Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Dime la palabra, dime la palabra. La palabra del día de hoy es vampiros. Vampiros, chicos, así que escribanme en los comentarios, vampiros, y le estaré dando un corazoncito. Oye, por cierto, vamos a ver a Marito rápido. ¡Eh, Mora, mira, esto es más cómodo que las sillas de mi comedor! ¡No! Estas sillas no son para ti. ¡Es cómodo! ¡No, bájate, Andrés! ¡Es para la gente que no puede! ¡Mira, son sillas móviles para mí! ¡No, son sillas, exactamente para eso! ¡Ven aquí, sígueme! ¿Dónde está Marito, Marito? ¿Dónde, dónde? En este cuarto de acá no está, ¿eh? ¡Eh, Mora! ¡No, André, no te muero, no te muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No, no, no! ¡Me muero, muero! Bueno, André, muero. ¡Retíra, ve! ¡Mora, estoy vivo! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se murió por doble? ¡No, Pau, no, Pau, no, Pau! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ah, mira, acá está Marito! Marito está... ¡Eh, eh, eh! ¿En qué momento me pidieron permiso para pasar a ver al paciente? ¡Eh, perdón, señor doctor! Es que Marito es nuestro amigo. Queremos saber qué está pasando con él. Marito, ¿ellos son tus amigos? Sí, 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 son mis amigos. Déjalos pasar, por favor. Ah, está bien. Te permito comunicarte con ellos. Pásenle, pásenle. Ya pasamos. Bueno, Marito, ¿qué te ha pasado? ¡Hola, chicos! No sé, no sé. La verdad es que me desperté y me escucho un poco raro. ¿Y este mono? Ah, ese mono me lo vinieron a traer de regalos, ¿eh? Ah, seguramente fue épico alguno de ellos, ¿verdad? Sí, 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 es verdad, chicos. Es que me siento muy raro. De hecho, no sé si me pueden llevar a mi casa, por favor. Sí, no te preocupes. De hecho, ahorita lo que quieras... Ajá, y queremos saber qué dice el doctor, así que vamos a preguntarle. Señor doctor, ¿podemos llevarnos a nuestro amigo Marito? ¿Qué tiene que decirnos ante ello? A ver, Marito, párate a mí, por favor. Eh, aquí estoy, doctor. A ver, primeramente quiero que se den cuenta que su piel está muy, pero muy pálida, ¿eh? Muy pálida. Sí, es cierto. Además de que está extraño. Sí, la verdad es que eso puede ser síntomas de que le falte una transfusión de sangre. Porque para pidiendo sangre a cada rato, ¿saben? ¿Qué? Entonces, por eso debe estar pálido. Puede ser, señor. Puede ser, señor, por doctor. ¡Sálido y no amarillito! ¿Cómo es? Pero no ha comido nada. ¿No le ha dado de comer algo, señor doctor? Ay, la verdad es que tuve miedo de darle algo, te lo juro. Ay, no puede ser, pero... No, no, no. De hecho, como que no quiero comer, no se me antoja la comida, ¿sabes? Bueno, es que... Es por eso que me paren pidiendo sangre y no sé si darle de comer algo, ¿sabes? No se preocupe, doctor. Nosotros lo vamos a cuidar. ¿Podemos llevarlo a casa, entonces? Está bien. Bueno, bueno, ya verá. Le pagamos, le pagamos. Mire, gracias por la atención de nuestro amigo Marito. Ok, ok. Ey, pero si sigue pidiendo sangre, lo trae para una transfusión, ¿ok? Está bien. Andrés, ven para acá. Ya, gracias, doctor Pinguilla. Me llame su dinero. Ay, ay. No puede ser, no puede ser, Andrés. ¿Qué te pasa? Yo manejo, yo manejo, yo manejo. Pero, ¿por qué cuadras tan buenas los carros, Andrés? Ay, no te sé, chicos. Gracias por venir por mí. Gracias por venir por mí, chicos. No te preocupes, Marito. No te preocupes, Marito. Ya vamos a ir, ¿ok? Tú tranquilo. Eh, ¿a dónde lo llevamos, Marito? ¿A tu casa o a su casa? Yo digo que a su casa, ¿ah? Vamos a su casa. Seguro que puede estar solo, Marito. Ay, no sé. No, no, no. Está bien en mi casa. No pasa nada. No pasa nada. Eh, Mora, yo creo que deberías atenderlo tú, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser, pero diría que lo llevemos a su casa. Por cierto, Andrés, ¿te has dado cuenta que tiene un collar nuevo, Marito? Eh, eh, Mora, Mora. Mora, no lo digas así, alta voz. Quiero preguntárselo yo, pero callado. Ah, está bien. Dios mío. Pero mira el collar que tiene. Eh, Mora. Qué collar, qué collar. Marito, te iba a preguntar. Este collar que tú traes, ¿de dónde lo sacaste o dónde lo compraste? Ah, no sé. Simplemente amanecí temprano con él en la mañana. Mira, te lo paso. Mira, yo lo tengo. ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Mira, me queda muy bien. Andrés, me queda demasiado bien. Andrés, le está pasando un momento. Mira, mira, me queda muy bien, Mora. ¡Andrés, pero no! ¡Ale, Marito, de vuelta a la hora, ¿qué pasa? ¡Así, quema! ¡Ale, Marito, póntelo! ¡No, no, no, toma, toma! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Ahí está, Marito! ¡Marito, agárralo, agárralo! ¡Gárralo, agárralo! ¡Ángalo, agárralo! ¡Ay! ¡Me quedaba muy bien, Dios mío! ¡Sí, pero! No puede ser, chicos, no puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Me estaba quemando, perdón. ¡Ay, Dios mío! Esto me está asustando cada vez más, ¿eh? Te voy diciendo, mejor me voy. Ya sé. ¡No! ¡Ya se fue! ¡Lo asustaste! Ya se va, ya se va. ¡Me asustaba yo! Dime, dime. ¡Se fue con mi cara! Oye, Marito, Marito. Dime, dime, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, de verdad, el doctor lo que te dijo y el collar, esto es muy extraño. ¿Qué crees que te está...? ¡Eh! Ya sé, ya que Andrés se fue y no pudimos dar un veredicto. ¿Qué? ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Eres un vampiro! ¡Tienes literalmente todo! ¡No, no, no! 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 ¿Qué pasó? Un rato, un rato a mi mamarito, por favor. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení, Mora. ¿Sabes qué? Estuve investigando. ¿Sí? Entré a mi teléfono, busqué en Google Craft y no vas a creer lo que encontré. ¿Qué pasó? ¿Qué contraste? Mira, mira, el E viene aquí. Mira, mira. Al parecer los síntomas que él tiene puede ser que sea un vampiro. Pudo haber sido mordido por un murciélago en el lado oscuro, ¿sabes? ¡Con razón! Se quitó el collar. Pero el collar tiene algo que ver. Porque se lo quitó y empezó a quemarle el sol. Voy a preguntarle, lo voy a decir. ¿Eres segura? Sí. Porque es nuestro amigo. Todo esto... Toma, toma, por cierto. Por si acaso, por si acaso. Gracias por devolver mi idea. ¡A que le ayude al doctor! Bueno, cuídate, amor. Adiós, adiós. Adiós, tengo miedo. Adiós, adiós. Eh, Marito. La verdad es que tenemos que decirte que eres un vampiro. No, no, no creo, no creo. Pero ahora que lo pienso... ¿Te puedes acercar un poco? O sea, quiero un poco de sangre. Quiero un poco de sangre. ¿Cómo que sangre? No, si no eres un vampiro. ¡Qué mentira! No, 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 no. Pero ¿te puedes acercar? ¿Te puedes acercar, por favor? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿pero cómo si...? No puede ser, chicos. Marito vampiro me acaba de dar un beso sin sentido alguno. Pensé que me iba a comer la sangre, pero... ¡No entendés, chicos! ¡No puede ser! Un vampiro me acaba de dar un beso en Minecraft. ¡No lungses! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo ser! ¡Vamos con YouTube 2x